El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Nicole Chacón en el máster de emisión. Kevin Ferreira en escenografía, sonido y cámaras de estudio. Nuestro amigo Álvaro Quique, Elgado Alvis en redes sociales. Y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto. Les deseamos muy buena noche y aquí están las noticias para que usted le dé compartir en su Facebook y le dé me gusta. Pero mire esta camisa tan bonita con la que estoy vestido, ¿de dónde es? De magazín de París, por supuesto, modo elegante para el hombre de hoy. Magazine París. Magazine París. Magazine París. Magazine París. Magazine París. Magazine París. La elegancia masculina. Qué bonitas camisas y muy baratas. Vieron los precios que les puse ayer. Más adelante vamos a intentar colocárselos para que usted compre la pinta de diciembre de su esposo. De su papá, de su hermano, de su hijo, en magazín de París. Comenzamos con los titulares de las principales noticias del día. A partir del 14 de enero cambiará el sistema de fotomultas en Colombia. En Colombia, cámaras de fotomultas. Ya no podrán hacer lo que quieran. El Ministerio de Transporte, con la ley 1843 del 14 de julio de 2017, les puso condiciones que deben cumplir a partir del próximo 14 de enero. En la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga continúa cerrada porque no para de desprenderse la montaña en el sector de Mata de Cacao. Por lo menos dos meses podría quedar cerrada. Mientras tanto, las personas que necesitan llegar a Bucaramanga desde Barranca Bermeja o viceversa, tienen que venirse por la represa de Hidro Sogamoso a hacer transbordo o por el San Alberto Sur del Cesar. En pie de cuesta, estas son solo algunas de las imágenes del grave accidente de la tractomula que dejó 21 heridos y 12 vehículos involucrados. Señores camioneros de Colombia, tengan ustedes muy buen día. Me encuentro transitando... Este ciudadano desde Aracataca, en la vía Fundación, en la costa atlántica, da aviso y denuncia cómo con los avisos de 30 kilómetros por hora colocan de manera provisional también un carro de fotomultas en sectores en donde no hay área urbana ni peligro, pero solo por el chanchullo que tienen algunos municipios. En Quirón, en el puente del Palenque, un camión se llevó un poste de la luz metálico en la autopista. El conductor de vehículo perdió el control. ¿Qué tal este abuso? El colmo del abuso. En Villavera, en la calle Cuarta, con carreras 12 y 13, los contratistas que están realizando mejoramientos de la vía transitan con la maquinaria pesada y las orugas están dañando el pavimento, lo destruyen. En Bucaramanga, caos vial terrible en el centro, porque las autoridades de gobierno y de policía son alcahuetas y sinvergüenzas que permiten la invasión del espacio público. Al final del día, la ciudad queda convertida en un basurero. Vea, este es Cajazán. En Bucaramanga, una ciudadana denuncia persecución discriminatoria de tránsito en el sector de la Puerta del Sol, mientras que los señores de Cajazán endurecieron las zonas verdes y el parqueo de vehículos en la zona peatonal. Buenos días, la dirección de tránsito de Bucaramanga está realizando operativos... Tránsito intensifica los operativos en la piratería. Se les va a poner duro el problema para los que hacen motopiratas y carros piratas. En Bucaramanga, la policía reportó tres personas capturadas en el sector del mercado de las pulgas, personas que estaban vendiendo celulares robados con el email borrado. Fueron doce celulares que estaban así y algunos computadores portátiles donde se falsificaba la identificación y se sellaron varios locales. Amarrados y llevados por la calle principal en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron recibidos estos dos hombres... En Santa Rosa, Sur de Bolívar, campesinos capturaron a dos ex-soldados que fueron sorprendidos robando y los pasearon amarrados por las calles del pueblo. Un canadiense residente en Bucaramanga graba en video a los infractores, los factos de cultura ciudadana que no hacen lo correcto y que actúan como delincuentes. El que parquea un vehículo en una zona peatonal es casi un delincuente porque viola la ley. ¿Cuál ley? La ley 1383 y la ley 769. ¿Cuál es la sorpresa que tiene Manejar por el próximo año? Bueno, hay un producto que se llama Indoctor. Manejar ofrece un nuevo producto, una póliza de asistencia médica llamada Indoctor que le da servicio médico en casa por 4.500 anuales para toda la familia para evitar paseos de la muerte en las clínicas cuando usted llegue y solo le formulan una cetaminofén. En la Florida Blanca más competitiva, estamos nuevamente con nuestra naviferia. En Florida Blanca, el alcalde de Tormantilla invita a la naviferia ubicada en la calle Barichara del municipio para que visitantes y propios puedan seguir disfrutando de esta actividad. En las últimas horas, la Policía Nacional capturó a tres personas en San Pablo, sur de Bolívar. En San Pablo, sur de Bolívar, la policía capturó tres fleteros que en esta lujosa camioneta pretendían a sacar uno de los bancos del pueblo. Estas y otras informaciones después de esta brevísima pausa porque aquí está uno de los que nos apoyan y luego seguimos con más noticias. ¿Es un seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. C.A. Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia para conductores de vehículos, motos y camiones, instructores capacitados. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, calle 50, número 2323, Bucaramanga. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes, todos los que siguen con nosotros. Comenzamos con las noticias, las más importantes del día. Veamos cómo en Colombia las cámaras de fotomultas, que es el dolor de cabeza de muchos conductores. ¿Qué pasa? Pues el Ministerio de Transporte ya comenzó a regularlos. Porque ustedes van a ver una nota que más adelante les voy a mostrar, donde cualquier degenerado saca una cámara de fotomultas, hace contrato con el tránsito y parte a que sea. Coloca una visita de 30 kilómetros por hora en vías nacionales, donde sólo puede regular el Ministerio de Transporte previo a autorización y la máxima velocidad, la mínima, es la de 80 kilómetros por hora. No pueden haber de 30 kilómetros por hora en donde ni siquiera hay una zona urbana ni zona escolar. ¿Qué dice el viceministro del Transporte? ¿Cuál es la información que nos entrega Claudio Palacios de City Noticias? La reglamentación de las fotomultas establece cinco importantes cambios. Avisar que hay cámaras 500 metros antes. La idea es que el conductor sepa que está en una zona con riesgos de accidentes. En ese sentido lo que queremos es que las fotomultas se conviertan en reductores de velocidad naturales. Rentabilidad del contratista no podrá ser mayor al 10%. Y es que en algunos municipios el contratista se queda con el 60 o el 70% del recaudo de las multas. Va a permitir justamente ponerlas en cintura y que contribuyan con la seguridad vial y deje de ser un negocio. Calibrar las cámaras. Muchas cámaras son adulteradas para que el conductor, así vaya a 60, sea merecedor de un parte. Es una garantía para el colombiano, digamos, frente a la detección de velocidades. Pedir permiso al Ministerio de Transporte para instalar una cámara. Deberán estar solo en zonas donde hay mucha accidentalidad. Muchas veces las fotomultas en Colombia las instalan donde nunca se presenta un accidente de tránsito, pero donde sí recauda muy buen recurso. Sistematizar los trámites de reclamo o pago de multas. Deben establecer canales para hacer reclamos. Los colombianos que consideren que la fotomulta fue injusta, pues por supuesto tengan la posibilidad de cualquier parte del mundo de dar pie a su defensa. Según el gobierno, en 2010 se impusieron mil fotocomparendos. En 2016 estos aumentaron a un millón ochocientos mil. Por ese concepto se ha logrado el recaudo de dos billones de pesos, que en su mayoría se quedan en manos de los privados con el negocio de las cámaras. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, ¿pero no estás manejando? Es solo una copita. ¡Salud! Brindemos para que estamos muy felices. Estás muy tomado, no puedes manejar así. Ey, pero esta es la última. ¡Salud! El C. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Seguimos en Impacto 2 al pecho y uno arriba. ¡Saludo, Motero! Saludamos a esta hora a un técnico especialista en telecomunicaciones, el hombre que sabe de televisión también y de redes, de fibra óptica. Saludos para Wilton Caldera, que nos está sintonizando a esta hora, y a todas sus admiradoras. Saludos, Motero. Y no olviden que el mecánico es el especialista que usted debe llamar, una persona de mi confianza, mi cuñado, la persona a la que usted puede decirle, tome, le dejo la llave de mi casa, repáreme el carro, o le lleva el carro y que no le va a poner ni una pieza vieja para cobrársela como nueva, como hacen muchos mecánicos, ni le va a abusar. Este es el mecánico, Eliud Alvarado Durán, llámelo, 317-684-4508, para que usted esté pendiente de él. Y, por supuesto que vamos, se quieren a comer una deliciosa cazuela, mañana voy a ir a comer cazuela y una sierra. O no, mejor voy a pedir qué. Voy a pedir un lebranchi, un lebranchi a la marinera. El solo lebranchi le vale 22 mil pesos, pero si le hago que le pongan todos esos mariscos que vienen encima, como los platos que nos va a mostrar Nicole, son deliciosos, porque trae toda esa cantidad de mariscos y comen dos personas. Y esta vaina es muy grande, porque casi tiene un kilo ese lebranchi, se sale del plato. Por solo 25 mil pesos, una delicia. Mañana en la cazuela de Roger. ¿Dónde queda? En la calle 54-17-B39, diagonal a pasajes de Copetrán. Saludos para mi padrino Humberto Castellanos, de Copetrán, a propósito, que está en la sintonía para el concejal de Bucaramanga y socio de Copetrán, Wilson Mora, que también nos sintoniza. Seguimos. Miremos cómo en Barranca Bermeja continúa cerrada la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja, o Barranca Bermeja a Bucaramanga en el sector de los coluviones, donde no se podía construir una vía, donde decían que esa vía no servía, decía la Sociedad Santanderiana Ingenieros, que para qué iban a construir unos túneles tan costosos si esa vaina se iba a derrumbar toda la montaña. Y la montaña se sigue derrumbando. Es tan berraca la joda, como dicemos los santandereanos, que no se puede meter maquinaria todavía. Están destapando, pero por aquí, por las punticas. Pero donde se lleguen a meter profundo, cuando empiecen a sacar la tierra, se va cayendo y... Seguirán, otra vez colapsa la vía y pueden haber muerto operarios de maquinaria o personas que vayan transitando en caso de que despeje la vía. Se les cae un piedronón de esos y mata a cualquiera. Terrible, ¿no? Escuchemos lo que dicen algunas de esas imágenes. Muy, muy grave, muy grave esa situación, porque el derrumbe es berraco y ya está que se viene la montaña encima. Seguimos con más noticias y más información. Saludamos a todos los amigos de Enciso Trabajo en Altura. Daniel Hernández, Carlos Guevara, Misael Mejía, Wendy Tatiana. Hoy es el último día del Transnachón Motor World, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Transnachón Motor World en la carrera 27, Honda Motor World, de la carrera 27 con 52. No se confunda, Honda Motor World, carrera 27 con 52. Porque allí le dan bonos hasta de 500 mil pesos para que usted pueda comprarse una moto nueva, salga estrenando moto. Si usted va en su motico viejita o en su motico usada, pues allá van a poder lavarle la motico, le van a hacer mantenimiento, servicio técnico, respuestos, y usted allí puede perfectamente comprar todo más barato, con 15% de descuento, en el Super Transnachón de Honda Motor World de la carrera 27. Seguimos con más noticias. Miremos ahora cómo en la vía Barranca Bermeja ya era esa, la vía Pidecuesta, grave accidente de ayer, mire esto. Que al parecer iba sin frenos. Pero los carros son muy berracos que se quedan sin frenos, porque los vehículos que mejores sistemas de seguridad tienen, freno de motor, freno de seguridad, freno de emergencia, son las tractomulas, no las tiene un automóvil. Y entonces, ¿aquí qué pasó? Pues este señor es el conductor de la tractomula, viendo que iba a entrar al pueblo, ah, pues se manejan como lo que chancleta y quieren pasar como si llevaran una moto o una bicicleta. Pues la mula tal vez le venía recalentando los frenos y los frenos recalentados no frenan. Entonces llegó a un trancón y en el trancón arrolló motos, taxi, el taxi que quedó de primero al lado de él, pues le metió contra el poste, el taxi quedó como un acordeón totalmente en pérdida total. Pero lo más grave es que le fregó las piernas a dos motociclistas. Dos motociclistas que quedaron, uno va a perder la pierna, Dios quiera que los médicos, los especialistas se la puedan recuperar. Pero mire esto que ocurrió, esto ocurrió antes de las 5 de la tarde, no como decían algunos que fue de las 5, no, esto fue antes de las 5 de la tarde que ocurrió en pie de cuesta. Y por esa razón es lamentable que en las ciudades ni siquiera hayan controles para esos conductores de vehículos. Por eso yo estoy de acuerdo que se construya el anillo vial externo, anillo vial que si las tractomulas van para Cúcuta antes de entrar a pie de cuesta se meten a por la vereda Sevilla y salgan al 18. Y anillo vial externo que si van para la costa atlántica, entonces antes de llegar a pie de cuesta se metan por el sector de la cárcel de Palo Gordo y vayan a salir precisamente allá, a la vía Café Madrid, anillo vial, porque no puede ser que entren a las ciudades y puedan seguir causando este tipo de tragedias. 21 personas heridas, 2 de gravedad, los motociclistas y 12 carros totalmente arrollados. Chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 urbana? ¿Quién se llama al dueño de esto? ¿Quién es el negocio? ¿Dígame? ¿El del vehículo, perdón? ¿En el vehículo están las indicaciones? Bueno, esto ocurre siempre, especialmente en la vía entre Aracataca y Siénaga Magdalena, y entre Siénaga Magdalena y Barranquilla. Ustedes deben estar pendientes porque estos miserables ladrones no están autorizados para estar allí, sino que se pasan de vivos, y claro, entre más tengan, pues de pronto más comisión tiene. Intrafun, el Instituto de Tránsito de Fundación Magdalena, imagínense ustedes, por Dios, entonces, ¿qué pasa? Pues ya el Ministerio les pone tan quieto, pero ¿saben a partir de cuándo? Del 14, o sea, ¿cuándo? Desde que hayan recogido un pocotón de fotomultas de la gente que va del interior del país a la costa. ¡Qué miserables! Ojalá estemos vigilantes, llevemos la ley en la mano y mostrémosle, yo ya le voy a decir la ley para que por favor la copien, pero copienla, búsquenla, y manténgala a la mano para cuando esos ratas se le aparezcan, usted le grabó un video y los denuncie por el delito penal de prevaricato por omisión y prevaricato por acción. La ley que prohíbe las fotomultas en sectores no regulados o autorizados por el Ministerio es la ley 1843 del 14 de julio del 2017. Todo motociclista la debe tener, todo conductor de vehículo debe conocer esa ley, guardarla en su celular. Repito, ley 1843 del 14 de julio del 2017, porque así, cuando le saquen una fotomulta, usted tiene cómo pelear, porque esos desgraciados no pueden seguir haciendo lo que ellos quieren. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. En el Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, apostamos por la formación del conductor, donde el alumno tiene el mejor y el más completo adiestramiento teórico y práctico. Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez, nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso, encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año, Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación a Francia, Miami y Aruba, Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Dos al pecho y uno arriba, saludo a Motero, seguimos en impacto. Ojalá, mire, hay algunos idiotas que se ponen a ver otras pendejadas y se ponen a escribirme pendejadas en el Facebook, en los comentarios. No sean pendejos, no se torturen, este programa es muy malo para ustedes. Este es un programa de hombres, de varones, de gente de bien, de los que hacemos las cosas correctas. Esto es para darle duro a los ratas. Si usted es rata, si usted es un infractor, si usted es un miserable, cualquiera de esos por ahí que no le gusta como yo hablo, pues jódase, vea novelitas gay, no vea este programa, que este programa es muy malo. Yo no sé por qué se torturan los idiotas que ven esto, los que no entienden. Vean otras cosas más interesantes para ustedes, boberías. Está tan publicidad y manejar, manejar, hay que comprar el seguro obligatorio. El seguro, el 31 de diciembre ya no rigen nuevos precios. De las 12 de la noche en adelante van a costar hasta 100 mil, 50 mil o 200 mil pesos más un seguro. Entonces, cómprelo en manejar. Usted lo compra con fecha de este año. Por ejemplo, voy a abrir mis papeles, mis papeles de una de mis motos. Se vence el SOAT, Deliberty Seguros, se vence el 0901 del 2018. Pues yo lo voy a comprar ya para que me valga el mismo precio de este año, pero con fecha, para que me salga con fecha de que se me vence, del 0901 del 2018. Perfecto, sí, listo, de ahí en adelante. Entonces, tengo seguro obligatorio con el mismo precio. Por eso, usted cómprelo, el manejar, para que evite el alza. Y no se le olvide que si usted quiere un buen diseñador de ese aviso todo descolorido que ya usted tiene en frente de su negocio, que ya no se ve, contrate a Tatán para que Tatán le haga el trabajo. Si usted tiene una gran empresa como Lancet, Cámaras y Alarmas, que tiene empresa, Vanessa es una dura, la señora Adriana es una dura, pero ellos están recogiendo los clientes, están recogiendo pedidos, están entregando pedidos, están vigilando a los empleados, están respondiendo, no tienen tiempo de ponerse a promocionar por el Facebook ni a diseñar. Contraten a Tatán. Ellos contrataron a Tatán Publicidad porque Tatán Creativo usted lo puede llamar. Aquí están los teléfonos en pantalla, está la dirección Boulevard Bolívar con Carrera 16 para que lo contrate. Bueno, seguimos. Kevin, ¿quiénes nos están sintonizando? rápidamente, Carmenza Gómez, la de siempre, Carmenza, Hermancho Gran, Hermancho Quintero, Mauricio Rueda, Gabriel Galvis Duarte, mi amigo, que siempre está en la sintonía, y su esposa Mauricio Quintero también nos sintoniza, Carlos Eduardo Oviedo Chávez en Sabana de Torres, y viene para Carlos Eduardo y un buena pausa aquí a todos los amigos. Hay que inscribir la cédula para estas elecciones a Congreso y para las próximas elecciones a Alcaldía, Gobernación, Consejo y Asamblea. Hay que inscribirla ya. Si usted vive en otro pueblo, diferente, pero usted toda su actividad laboral y familiar la desarrolla en Bucaramanga, ven y le inscribe en Bucaramanga. Y así usted y yo y todos vamos a ganar. ¿Por qué razón? Porque usted va a elegir un verdadero sucesor del alcalde Rodolfo Hernández. Entre todos podemos elegir ese sucesor. Que no se robe la plata porque Rodolfo deja las finanzas del municipio saneadas. ¿Rodolfo Hernández deja el municipio bien para que llegue otro y se robe la plata otra vez? ¡No! Hagamos las cosas bien. Usted y yo estamos mamados de los politiqueros. Entonces, vamos a elegir un buen alcalde, vamos a elegir unos buenos representantes de nosotros. Escriba la cédula y puede inscribirla ya. Ya están abiertas las inscripciones para inscribir la cédula. Haga con toda su familia que vengan y le escriban en Bucaramanga, en cualquiera de los puestos de votación cercano a donde usted trabaja, claro está, o donde está su familia porque no lo pueden hacer en otra parte. Seguimos con noticias. Nicole Chacón. Nicole Echa que tiene sus admiradores y está en sintonía todos los admiradores de Nicole. Vamos ahora como en Quirón, en la autopista llegando al Palenque, mire lo que ocurrió. Un gran accidente en donde un camión tal vez no se sabe si el conductor es como de esas locas en chacletas que van corriendo y por sacándole quita a todo el mundo atropellando motociclistas cerrando. Al parecer perdió el control del vehículo, se subió al separador y terminó estrellado contra un poste y gracias a Dios no hubo heridos ni daños en otros vehículos. ¿Se imagina usted donde un poste le caiga a un motociclista? Por Dios, ¿qué daño que hace? Porque esos tipos no miden las consecuencias de sus actos irresponsables. Llevan un vehículo grande y piensan que llevan, se creen meteoro, se creen centella, se creen Valentino Rossi pues en una moto, en las chimbas, ¿cómo que no? Seguimos. En Florida Blanca, el colmo del abuso de los señores contratistas que hacen las vías en Florida Blanca que están ayudando en los taludes. ¿Cómo se le ocurre una retroexcavadora con una oruga pasando por las que ha llovido que esa oruga daña el pavimento? Danilo, siga usted. ¿Cuál es la denuncia? Es en el otro. Es en el otro. ¿Cómo está? Pavimentada. Tienen ahora aquí abajo que parquean los carros de maquinaria pesada, no traspontan como manda la norma, como manda la ley, sino se la pasan andando con esas orugas metálicas y dañando el pavimentado. Lo poco que está bueno. Esto sucede en Villabel, en la calle Cuarta, ¿no, maduro? En la calle Cuarta, entre 12 y 13 de Villabel. Mire eso, increíble, ¿no? Ahora veamos el otro video. Es que pasa por el frente de una casa, mire, esa oruga destruye. Esa oruga daña el pavimento porque las cositas metálicas, pues lógicamente que lo dañan. Y un aguacerito y con la humedad y los huequitos que le deja, pues oiga, ¿por qué no cumplen la norma? Señor director de tránsito, directora de tránsito de Florida Blanca y señor comandante de tránsito, señor agente Mario, oficial, perdón, Mario, ¿por qué no hacen cumplir la ley? Debe ir en una cama baja, no pueden transitar con un vehículo así. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la Ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo. Un menú bastante variado en Restaurante Mi Viejo Sazón. Yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es el único restaurante en Bucaramanga que por lo menos una carne oreada grande le vale 18 mil pesos. y usted váyase para la Puerta del Sol, váyase para Señora Bucaramanga, váyase para el Bejo Chiflas. Esa misma carne le vale 45 mil pesos y no es tan rica. La arepita Santanderiana y Mi Viejo Sazón. El múte lo hay todos los días. Usted tiene familiares, tiene amigos que vienen de otras ciudades de otros países, pues llévelos a Mi Viejo Sazón y a usted le sale muy barato y queda la gente súper contenta porque primero como ustedes pueden ver el sitio es elegante. Allá hay toda la comida típica santandereana, la comida típica colombiana, una buena bandejita paisa también la hay, un ajíaco santafereño también lo hay. Todo delicioso, un pescado de río, un bocachico frito, un bagre frito en salsa, bueno, bocachico también en salsa. ¿Cómo lo quiere? Pídalo todo en restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22 con calle 49 y 50 frente a la parada de Metrolínea en la Concordia. Usted disfrute, usted relájese, lleve a su familia y coma lo mejor en restaurante Mi Viejo Sazón. Hoy yo pedí por lo menos una deliciosa, mi almuerzo fue una deliciosa sopa de menudencias porque allá no es como cualquier sopa de menudencias, es grandísima esa vaina, muy deliciosa. Seguimos, seguimos en impacto. Saludos motero para más televidentes. Kevin, que nos están sintonizando a esta hora, Carmen Sofía Grimaldos Quiñones, Daniel Martínez Ortiz también nos está sintonizando, viendo el Profesbo, Hassan Valdivieso, Reymor y Morales, muchas gracias, también en la sintonía Ernesto Rueda Pinilla, Yurley Mantilla también nos está sintonizando, ¿quién más? Luis Alfonso Cáceres López, mi profe, Luis Alfonso Pabón García en Cúcuta, Edilma Lázaro en Cúcuta, también Pedro Chaparro, Primitivo Cáceres también nos está sintonizando, Gladys Moreno Ríos, Gabriel Hernández, ¿quién más? Muchos, son muchos televidentes que a esta hora, Fabián Antonio, bueno, más rapidito, a ver Kevin, no quiero ver el traigo, no, Nancy Cuadrón, Vladimir, Vladimir, el mi amigo Centella Centella, Vladimir Ardila, Luis Quérez también nos está sintonizando, todos los amigos y funcionarios de papelería El Twist y Granera Oriental en todas las sedes. Seguimos en impacto, miremos ahora cómo Bucaramanga se está convirtiendo en una ciudad de caos, pase usted después de las 7 de la noche por el centro de Bucaramanga, qué pichera, qué tristeza, las calles totalmente llenas de ventas ambulantes, ¿por qué? Porque el gobierno de nuestro amigo Rodolfo Hernández y la ingeniera, perdón, la abogada, la doctora Alba Azucena Navarro no han sido capaces de controlar cualquier cantidad de ventas ambulantes que se vienen, vea, y ventas ambulantes y ladrones, mire, mire esa vieja cómo va a abrirle el bolso a la pobre muchacha, vea, le roba, le abre el bolso y le van a robar la billetera, mire a esta, vea cómo le quitan el celular y le quitan la billetera, ratas, ¿por qué dejan esto a ventas ambulantes en el centro si los vendedores ambulantes son cómplices con su silencio de los ladrones y muchos le hacen la tapa? Ventas ambulantes que reducen la movilidad, vaya usted siquiera cualquier día por las calles del centro y es una tristeza que usted tiene que votarse, mire, a la 15, ¿por qué? Porque ventas ambulantes por la carrera 15, ventas ambulantes por los andenes, por la calle 33, la calle 34, la carrera 17, desde la quebrada seca hasta allá, hasta las 50 y pico, es llena de ventas ambulantes, basuras que queda la noche un muladar, esto no es nada, mire, las calles tan bonitas eso en el día, pero vaya a ver usted esas mismas calles en la noche increíble, gracias a los amigos de vanguardia.com por esta información que siempre nos están entregando. Si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia, visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Yo me sentía más veloz de todos, a borde de mi moto no me ganaba nadie, no había carro que estuviera delante de mí porque de inmediato lo adelantaba, el zigzag era una de mis mejores técnicas, era indestructible la sensación cuando soltaba las manos del manubrio y lo que más me gustaba era que en línea recta aceleraba a fondo hasta que el velocímetro llegara al límite, todo eso me gustaba, me gustaba, pero antes del accidente. Dos al pecho y un arriba saludo motero para más televidentes si están con nosotros en Provenza, Edgar Rodelo, la señora María Isabel, Yolanda Vega, Ernesto Vega, en Barrio Santander también, Jorge Roa y la señora Clara Inés García, Jorge Armando, su hijo también, en el barrio Cristal Alco, Luis Eduardo Mora y su hija Jessica, también para mi amigo el hombre de Embajador de Cristo que vive en el barrio Villarrosa, se me olvidó el nombre de este gran amigo, ay hombre, un hombre de Dios. Saludo a Mónica Delgado Carvajal que también nos está sintonizando, Aleja Calderón, Macri Espinosa, David Santiago, N.M.O. Torres, Germán Choquintero, Víctor Jacinto desde Canadá, oiga, ¿de dónde está Víctor Jacinto desde Toronto, Canadá? Vamos a poner una nota de un canadiense que en Caramanga graba todos esos infractores, todos esos que actúan como delincuentes, como ratas, porque violan las normas de tránsito, hacen lo mal y creen que está lo correcto. No, hagamos lo correcto que no nos cuesta. Algún día, por hacerlo incorrecto, vamos a tener que pagar las consecuencias. No se nos olvide que el mecánico es la persona que en Bucaramanga le ayuda a usted a preparar su carro para la revisión técnico-mecánica, le hace la limpieza de inyectores, también le hace todo lo correspondiente a la reparación de las correas de los vehículos, porque las correas de los tiempos se aflojan, se dañan y entonces el carro suyo pierde fuerza y al perder fuerza come más gasolina, come más aceite, daña más el motor, los rodamientos, todo. Por eso, el mecánico le ayuda a solucionar todos estos problemas, le ayuda a arreglar las luces, la parte electrónica, la parte eléctrica, la parte mecánica, las cajas automáticas, todo, 317-684-4508. Y, los ladrones están al acecho, pero todavía no, porque aquí hay unas cámaras, unos videos que les voy a presentar ahorita, en donde fueron grabados unos ratas con las cámaras de seguridad de la ANSEE. bueno, ahora sí, la indiscriminada persecución o discriminada, mejor, de tránsito Bucaramanga en contra de unos ciudadanos y unos comerciantes en el sector de la Puerta del Sol, en la calle 61, pero a Cajazán, como el man ese, yo no sé qué es lo que tiene, qué negocio tiene, qué chanchullos tienen con los de tránsito, no se sabe si son chanchullos que tienen, no le estoy diciendo que tengan chanchullos, sino, será que de pronto tienen chanchullos, porque endurecieron la zona verde para volverlo para que era vehículo y los carros quedan atravesados y los peatones tienen que tirarse a la vía, ah, pero allá no los molestan, no los tocan, en cambio los demás sí, qué increíble, ¿no? Vea, este es Cajazán, resulta que Cajazán tiene lo mismo que tiene mi negocio, supuestamente deberían haber zonas verdes, pero resulta que los alferes nunca vienen aquí a este lado a molestar, van a estar al lado de mi negocio nada más y Cajazán es la misma historia, vea, ¿no se supone que esto tiene que ser zonas verdes? Vea, se supone y resulta que aquí a Cajazán nunca le hacen nada, nunca le dicen nada, miren, y esta sí es una calle principal, esta, no la mía, la mía no es una calle principal, resulta que acá, a Cajazán si no vienen nunca a molestarme, pero a mí sí me tienen que venir a molestar, entonces yo no entiendo qué es, cómo es, o sea, ¿por qué? Cajazán sí les paga a ellos o cómo es el cuento, o es que a mí también me toca hacer eso para poder que me dejen en paz y me dejen quieta, porque yo ya delineé, ya demarqué, dejé la parte del andén, pero no, ellos dicen que no, que mis carros, los carros de mis clientes no pueden parquear ahí y por ahí no pasan ni carros, porque por ahí no es una zona, es residencial más o menos, pero no es, no es como esta, como es una calle principal, aquí está, mire, ahí dice Cajazán, vean, ahí está Cajazán. Buenos días, la dirección de tránsito de Bucaramanga está realizando operativos para combatir el transporte informal, invitamos a la ciudadanía a utilizar el transporte legal, Bucaramanga, muévate legal. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario, Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana, Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para nuestros televidentes. En La Cumbre, Teresa Ardila. En La Ceiba, Brenda Abril, Camila Botero, su hijita bella que nos sintoniza. En La Vereda Los Santos, José Abel Sandoval. En La Vereda Lijagual, Andrea Guzmán, Doña Rosa Jaime, está bien. Saludos para la señora Smith en el restaurante El Siluero en el kilómetro 8 de la vía Cúcuta, donde se divisa Bucaramanga. Un atardecer bien allá. Robinson Quintero, está sintonizándonos. Hugo Castañeda, Carlos Eduardo Viedo Chávez en Sabana de Torres, Socorro Salazar. Bien. Malilu Ravelo, Javier Campos Forero, Delia Elena Estrada y bueno, Jorge Camboa y todo lo que nos están sintonizando. En Santa Ana, Gustavo, Gustavo qué? Bueno, Gustavo no me entendí la letra, se me borró ya esta vaina. También Ana Rosa Hernández, Luz Marina Montero, Santiago y María Fernanda. En el norte, San Cristóbal, El Parme, Diana Escobar, Fernando Escobar, David Tolosa. En el barrio El Carmen, Orlando Larte, y señora Patricio Larte. Sus hijos Pipe y Orlando también nos sintonizan. Gracias a todos ellos. Seguimos con noticias. Miremos cómo fue el operativo de esta mañana en el Centro Comercial Las Pulgas. Miren, este es un operativo que estuvo bastante buenísimo. Gracias a Dios, cómo le agradecemos a las autoridades que sigan haciendo eso, porque definitivamente no podemos permitir que haya robos en Bucaramanga de celulares. Y los señores de Las Pulgas y los que compran celulares robados, hombre, dejen la vaina. Usted compra celulares robados y usted al comprar celulares robados, ¿qué pasa? Pues se mete en un lío, porque algún día lo van a pescar, le cierran el local, usted queda con un antecedente. Y usted creyó que vendiendo un celular que roban y que el celular vale dos millones, y usted lo vende en un millón, entonces usted cree que, pues, se ganó el cielo. Lo que pasa es que usted se gana es un problema, porque de ganarse por ahí 200 o 300 mil o 500 mil pesos, usted va a tener que pagar 50, 60 y 80 millones de abogados. Hombre, no sean brutos, no sean burros, actúen bien, hagámoslo correcto y verá que lo correcto no cuesta nada. ¿Por qué tienen que vender? ¿Por qué tienen que acabarle su negocio? ¿Por qué tienen que estarlo jodiendo a usted cada rato y jodiendo a los vecinos? Y es que también los responsables son los de los centros comerciales. ¿Por qué están comprando celulares robados? Mire, si no compran celulares robados, no hay quien los venda. Y si no hay quien los venda, pues no hay quien los robe. Y sencillo, se acaba esa vaina de que están atracando, puñaleando a la gente por un celular. Y es un delito que da entre cuatro y ocho años de cárcel. Y receptación da lo mismo. Entonces, ¿para qué se meten en ese problema? ¿Qué dice nuestro amigo el coronel, comandante del primer distrito de policía? Nuestro amigo este coronel que estuvo pendiente ahí en todo el operativo, y donde decomisaron computadores que también se les, los computadores que utilizaban, ¿para qué? Para estas cosas. Vea, tres personas que fueron capturadas, personas que podían estar en la casita pasando navidad, ahora van a tener que pasar en una estación de policía. Coronel, ¿qué dice usted sobre este tema, señor coronel, sobre estas capturas y este operativo que se realizó en las pulgas? ¿Usted lo muestra bien? Teniente coronel César Buitrago, comandante del primer distrito de Bucaramanga. Coronel, háblenos de esta intervención realizada en el mercado de las pulgas. Bueno, en el mercado de las pulgas sabemos que acá hay una situación social bastante compleja, aquí hay tanto comerciales formales como informales, y lo que estamos haciendo aquí son unos controles, evitando que dentro de ellos se infiltren personas que finalmente traen algunos elementos hurtados. En este momento tenemos tres capturas por el delito de receptación, se le encontraron celulares que habían sido hurtados en otras zonas de la ciudad. Aparte de eso, también tenemos incautación de 12 celulares por email borrado y algunos computadores. Es decir, a las personas que han sido objeto de hurto, acercarse a nuestra cejín, seguramente allí tengamos algunos elementos de su pertenencia. También estamos haciendo controles de establecimientos, algunos que no tienen la documentación al día. Son controles que definitivamente son necesarios para proteger incluso los mismos comerciantes que elaboran aquí en medio de alguna informalidad y garantizarles que no se nos vuelva aquí foco de delincuencia y sitio final de los elementos hurtados. Esos son los trabajos que venimos haciendo junto con la Cijín, con otras unidades de intervención, aproximadamente un dispositivo de 100 policías, haciendo este control que es muy oportuno para esta época navideña. Cuando se le encuentra un elemento que ha sido objeto de hurto, automáticamente estamos nosotros en la obligación de capturarlo por el delito de receptación. Entonces, por favor, ese facilismo, esa forma de obtener las cosas no es legal y terminaría esta persona obviamente con un proceso penal, dañando su hoja de vida, solo por buscar algún elemento un poco más económico. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuís en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, ¿pero no estás manejando? Es solo una copita. ¡Salud! Brindemos porque estamos muy felices. Estás muy tomado. No puedes manejar así. Ey, pero esta es la última. ¡Salud! 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 En impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo a Motero. No estoy muteado, ¿no? Bueno, estamos bien. Saludos para todos nuestros amigos que están en la sintonía. ¿Quiénes están en sintonía, Kevin? Está en sintonía David Santiago. Nos están sintonizando. Muchas gracias. Nelly Aldana, Nidia Carvajal, mi amigo en el Sardinata, Norte de Santander, Miguel Antonio Prada Gómez, Miguel Jesús Prada, también nos están sintonizando, su esposa Nery Gómez. Nidia Triana y su esposo, por supuesto, siempre están en la sintonía. Muchas gracias a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora y nos están reportando siempre sintonía en impacto. Veamos ahora, mire, esta imagen sí me gusta mucho y esto deberíamos hacer nosotros los motociclistas cada vez que comemos un par de ratas en moto. Amarrarlos y pasearlos por todas las calles del pueblo, como hicieron con estos soldados profesionales, soldados, perdón, ex-soldados, no militares activos, sino ex. Gracias a Dios los retiraron del ejército, no se sabe por qué los retiraron, pero con eso sí les puede dañar la pensión, porque salieron a robar, robaron una finca, robaron unos ciudadanos y los mismos campesinos los capturaron, los amarraron, los llevaron esposados por las calles del pueblo, paseándolos. Vean, estos son los ratas, mírelos. Amarrados y llevados por la calle principal en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron recibidos estos dos hombres, quienes al parecer fueron sorprendidos robando, siendo retenidos por la misma comunidad del sector. Miren, miren la cara, miren la cara. Los hechos se habrían presentado en zona rural de la vereda del Rosario, jurisdicción de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Los dos sujetos, según información, eran soldados profesionales, quienes fueron capturados de infragantes y colocados en la picota pública para que toda la comunidad los conociera. A bucheos y como si se tratara de una caravana, recorrieron gran parte del pueblo y en horas de la tarde fueron conducidos a la estación de policía de esta localidad. Los soldados profesionales de 27 y 29 años, respectivamente, serían judicializados y tendrán que responder por el delito de hurto y fueron dejados ante la autoridad competente para definir su situación jurídica. ¡Qué bien duro con esos ratas! Así es que me gusta. Y que ojalá todo este video lo llegue al comandante de la 5ª Brigada de Inteligencia, para que a esos que no hacen uso del uniforme correctamente, no portan el uniforme con orgullo o salen con la frente en alto, pues hombre, que se jodan, porque ratas no queremos. Por eso usted debe estar pendiente, porque ratas hay muchas, y los ratas están pendientes de que a usted a qué hora sale, a qué hora se va de la casa, cuándo es que usted va a viajar, ¿para qué? Para entrársele al negocio o entrársele a la casa y cuando usted llegue encuentra desocupado, revolcado, todo. Por eso es bueno que salen las cámaras de lancé, porque no es nada... Por eso no es suficiente que usted le diga, oiga vecino, échemele ojo a la casa que voy a salir, vecino, échemele ojo al negocio. No, el vecino cuida lo suyo, que se va a poner a cuidar lo otro y a él duerme tranquilamente, no lo trasnoche y ir a cuidarle, o levantarse cada rata a mirar qué le pasó a usted. No, compre las cámaras de vigilancia, de seguridad, en lancé, centro comercial, buca centro, tercer piso, centro comercial, gratamira, segundo piso. Diga que va de parte de impacto y además usted se gana un bono. No, reclame por cada cuatrocientos mil pesos una boleta, reclámela para que se gane cualquiera de los cuatro bonos de medio millón de pesos. Si compra cuatrocientos mil pesos en mercancía, en lancé, cámaras y alarmas, aproveche. Que tal que su compra le saca gratis. Doña Luisa Durán, del restaurante Dinamar, ella compró cámaras en lancé. Y no se le olvide que hay que estar bien arregladitos, bien peinaditos. Llega diciembre, que usted señora no llegue con las mechas como un trapero, no, chique bonita con el cabello bien tinturado, bien peinadita, bien arregladita. ¿En dónde? En la etelier peluquería, la etelier barbería, que queda en el centro, perdón, en el cabecera, en la carrera 35 con calle 48, 4896, vea. Usted, ahí está la señora, perdón, ahí están los cinemas de cabecera, se viene por la 35 de la parte de abajo, llega la etelier y ahí usted también, Kevin, se puede mandar quitar las mechas, se puede hacer un corte de varón, lo que quiera, el corte que usted prefiera, se lo puede hacer. Y esta señora, la señora Amparo, que por algo es que muchas empresas, de cómo es que se llama, de cosméticos, la buscan a ella para que sea la instructora, la señora Amparo Acevedo, que sea la instructora en tintes, porque ella es la que conoce. Entonces, si usted va a andar los profesionales, llame al 643 75 25, a la señora Amparo Acevedo, separe la cita, porque ella no tiende sino con cita, que tal que usted llegue, y usted dura todo un día, queratina láser en 3D, para que evite estar mandándose a peinar, mandándose a planchar y dañando el cabello. No, la queratina que ella hace, la señora Amparo, desde 150 mil pesos, que se va de parte de impacto. Miremos ahora cómo este canadiense, residente de Bucaramanga, es un youtuber, y en él todos los días, cuando sale con su moto, va grabando con su cámara, a todas estas remulas, infractores, que no respetan y que no hacen las cosas de manera correcta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal toda esa cantidad de infractores? ¿Qué tal todas esas cantidades de remulas? Se mete por los andenes, gente que no respeta, hagámoslo correcto, no nos cuesta nada, y si usted sigue haciéndolo incorrecto, algún día usted tendrá que pagar las consecuencias, o se estrellará y quedará con la cabeza reventada, con las patas partidas, o con la moto en tránsito, y si no está con la moto en tránsito, pues con un buen comparendo, porque todo marrano le llega a su diciembre, a todo el que hace las cosas mal, tiene, y usted hace lo correcto, nunca le va a pasar nada. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte, no se le olvide, Tatán creativo, cuando usted necesita que le hagan las tarjetas de presentación, la decoración de su carro, la decoración de la habitación, de la sala, de la oficina, en 3D, Tatán se las diseña, Tatán se las crea, también Tatán le maneja las redes sociales, para que usted tenga mejores ventas, Tatán creativo, diseño publicitario, y mañana vamos a comer delicioso también en Cazuela de Roger, hay que ir a comer una deliciosa cazuela, desde 8, 10 y 12 mil pesos en la Cazuela de Roger, un submarino, que tal un submarino, que es un pescado, un sancocho submarino, que trae tremendo pescado adentro, es una vaina muy grande, un sancocho trifásico, sancocho bifásico, una cazuela de mariscos, un rebrancho, una cojinúa, todo en la Cazuela de Roger, ¿dónde queda la Cazuela de Roger? En la calle 54, 17 B39, diagonal a pasajes Copetrán, bueno miremos como, el grupo manejar, con nuestro amigo el pastor Víctor Manuel Mancilla, que es el presidente del grupo manejar, les tiene o nos tiene una buena noticia, si usted compra el SOAD, y aparte compra por 4 mil 500 pesos mensuales, usted asegura a sus hijos o a su esposa, para que en caso de cualquier necesidad, usted no tenga que ir a la clínica, doctor, mi esposa tiene dolores en tal parte, mi hijo tiene estos síntomas, y si el doctor le da la consulta telefónica también, o hasta su casa y lo atienden, todo por 4 mil 500 pesos que usted paga al año, eso es mucha ganga, siga usted el pastor Víctor Mancilla. Hay un producto que se llama e-doctor, es un producto de asistencia médica, es decir, una polsa de asistencia médica para, inicialmente lo tomamos para conductores, para todo aquel que compre el seguro obligatorio con nosotros, él puede adquirir esta polsa de asistencia médica telefónica, por un costo únicamente de 4 mil 500 pesos anuales para el grupo familiar, oigan bien, 4 mil 500 pesos anuales para el grupo familiar, orientación médica telefónica, esto es un producto que, el costo de este producto es de 21 mil pesos mensual por familia, pero debido a que tomamos, debido a que tomamos para 120 mil afiliados, logramos un precio de, un valor de 4 mil 500 pesos anuales por familia, realmente esto es asombroso, es increíble este precio, 4 mil 500 anuales por familia, pero lo hemos tomado para que, toda aquella persona que renueve con nosotros el seguro obligatorio, SOAD, pueda tener este beneficio para su familia, que es orientación médica telefónica, las 24 horas del día, ya sea por enfermedad o accidente, ellos puedan beneficiarse de este servicio. 4 mil 500 pesos, es un muchacanga. Bueno, señoras y señores, muchas gracias, saludos a todos los muchachos de Cable Éxito, que son siempre fieles televidentes de Impacto, también para Agustina Ayala, Juan Carlos, todos los instaladores, también para el hombre de Cable Éxito, el hombre de la salsa, el negrito de la salsa, que siempre está bailando salsa, y a todos nuestros amigos, que siempre vamos a disfrutar, Edgar Trujillo, de Discoteca New York, donde la rumba, y también clásicos y antiguos, Arte Barrilla Bar, en la vía Piedecuesta, en el retorno de Platacero, de Bucaramanga Piedecuesta, está Arte Parrilla Bar, también tremenda discoteca, tremenda rumba, tremendo restaurante, y conciertos que allí se hacen. Nicole Chancón, en el control máster de emisión, Guillermo, el memo, ¿qué es? Pulido, Kevin Ferreira, en el control de sonido, cámara de estudio y escenografía, con la dirección de José Velázquez Pereira, le deseamos todos ustedes, Feliz Navidad, tenemos un promo de navideño, Feliz Navidad, y ahora vamos a rezar la novena de Aguinaldo, después del programa Impacto, vamos con la novena de Aguinaldo, aquí con mi amigo Juan Carlos Pérez, todos los amigos de Al Cable Éxito, y de Atlantis, el grupo empresarial, para que ustedes con los niños, se los vean bailando, y vamos a rezar la novena de Villancicos, porque mañana es Navidad. Muchas bendiciones, Feliz Navidad, muchas bendiciones para todos. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.